¿Cómo me dabas en recibo, Silvia? Pero escúchame, pues, Juan. ¿Por eso? A ver, un ratito, Silvia. Acá la gente no es tonta. Y de verdad, a mí me da mucha pena contar una historia así. Porque escuchar a tu hija de 24 años, que cuenta exactamente lo mismo, una situación exactamente igual a la que ha vivido Valery, es casualidad, pues, lo que ella está diciendo. Está muy bien que tú cobres la escolaridad, por supuesto que sí. Pero para que se la des a tus hijas, no para que te la lleves tú. ¿Qué es lo que las dos están diciendo? Yo se les da un ensignamento. Entonces, ¿por qué te estarían reclamando algo? No tiene sentido. A ver, Juan, escúchame, ¿tú por qué? Me retiro. ¿Por qué? Porque me siento incómoda estar acá. ¿De qué? ¿Por qué te incomoda? De lo que están hablando. ¿Qué te incomoda para entenderte? Y claro que te puedes retirar si tú quieres, pero ¿qué es lo que te incomoda para poder entenderte? De que le estén diciendo a Juan de escolaridad, todo eso. Cuando él también tiene ahorita unos papeles que le he dejado en camerino, de que él ha estado dándole, pasándole su hijo. No, es en caso del último proceso. Pero él está diciendo, él está reconociendo que no ha sido un papá presente. ¿Tú tienes hijos? No, no tengo. No, no tengo. Claro, ya. Andrea, justamente por eso. Yo dije que tiene plata para su hija y no tiene plata para su hija. O no lo publicabas en las redes. Porque antes yo he visto en las redes sociales en Facebook que publicaban ellos que salían a pasear. O en tu foto de perfil de WhatsApp no apareces con la señorita. En una fiesta, con una fiesta, vestidos. Tú te quieres retirar, dame un minuto, tú te quieres retirar porque te molesta lo que ellas están hablando, incluida la hija mayor, o a ti te da vergüenza estar al lado de un hombre que no es un buen papá. No, al contrario. ¿Tú crees que es un buen papá? Sí, tiene un corazón enorme. Pero Juan, hay que ser conscientes en la vida. Dile algo a tu esposa o está mal. Yo sé que he cometido errores. Pero díselo pues. Pero trato de subsanarlo por eso. Pero no puede ser que... Pero deberías subsanarlo con tus hijas. ¿No crees? Yo no tengo nada que irrendirle a ella. Lo que yo he venido a buscar solución para subsanar con ustedes. Yo no vengo acá a victimizarme, como sucedió la primera vez. Como tú acabas de decirle a Andrea, que yo vengo a hacerme la víctima. No, yo vine a buscar una verdad. Por la cual también vine y quiero también estar de acuerdo contigo y con Brigitte en buscar una solución. Ahora recién te acuerdas de mi hermana. Pero yo no vengo... Ahora recién te acuerdas de mi hermana. Pero déjame terminar. Para ella. Y tampoco para mí. Yo no vengo y... Toda la vida ha sido así contigo. Palabra, palabra, palabra. Tú venías, me ilusionabas, decías voy a cambiar. Toda la vida ha sido así. Yo en realidad, todas las veces que he ido a buscarlo a él cuando yo estaba pequeña, lo encontraba borracho. Lo encontraba borracho. Dime. Dime que no. ¿No te encontraste borracho? Dime. ¿No te acuerdas de una vez en frente de mí o así? Y me dijiste, voy a cambiar, hija. Cuando tenía 10 años y te iba a buscar, dime. No me dijiste, voy a cambiar. Yo no tengo que reclamarte de nada. No, nada que está bien. Yo no tengo nada que reclamarte. ¿Sabes por qué? Porque tú me hiciste falta bastante tiempo. Y estuviste, nunca estuviste. La que estuvo conmigo fue mi mamá. Mi mamá. Si en estos años yo estaba docente, entonces es lo que yo quiero. ¿Y ahora qué cosa quieres? ¿Venir a pedirle una oportunidad? De repente. ¿Después de 21 años? ¿A pasar tiempo conmigo? De repente. Dime. Es Dios, como te dije. De repente Dios me ha dado la última oportunidad. ¿Dios qué? ¿Dios qué? A mí no me va a importar si tú te vas preso. A mí no me va a importar si te vas preso. ¿Sabes por qué? ¿Te vas a hacer tus errores qué? ¿Te vas a hacer tus errores qué? Déjame reivindicarme contigo. Tú eres un mentiroso. Eres un mentiroso. Pero dame la última oportunidad nada más. Todos merecemos oportunidad. Lo que le pasó con Laura a mí me parece que es un karma. ¿Eso es un karma? Sí. ¿Y es tu karma? Es tu karma. Pero por eso. Ahora también. Sí, claro. Lo que le pasó con Laura es terrible. Yo sí creo que en la vida todo se paga y aquí. Y aquí, aquí en la tierra, no en el cielo. Claro, no, no. Está bien. Pero, sí, ¿saben qué? Cuando uno... Me he quedado sorprendida y con mucha pena cuando he podido escuchar el dolor que... En la mirada, sobre todo. Cómo te mira tu hija de 21 años y te dice, ya pasaron 21 años. Te está reclamando. Y lo primero que se me vino a la mente, ¿sabes qué, Juan? Es cuántos papás en este momento pueden tener la oportunidad de cambiar la situación que están viviendo. Porque estas historias, lamentablemente, se repiten todos los días. Y ustedes lo saben. Historias como estas, que son historias de la vida real. Ver cómo una hija va creciendo. El tiempo no vuelve. Claro. Los recuerdos un día se vuelven inexistentes. ¿Por qué? Porque no existen. Porque no hay. Miren estas fotos. Y en ninguna está el padre. Miren. Esta es la historia resumida en unas fotos. La historia de Valeria. La historia de Valeria. En ninguna estás tú, Juan. Qué pena siento cuando veo estas imágenes. Y claro, le entiendo el dolor de Valeria y su mamá al lado. Una mujer trabajadora que se ha sacado de la mugre, como muchas de ustedes, para sacar a su hija adelante. Además, de una manera brillante, estudia... Estudios... Estudios internacionales. Negocios internacionales. Negocios, perdón. Negocios internacionales en la UTP. Diploma todos los años. ¿Y tú? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Justamente, Andrea. Por eso yo, aquí ante ti, ante su mamá, por eso quiero pedirle perdón por todo el tiempo. Y tú mismo, este es tu momento. Por todo el tiempo. No te acerques. No, yo no quiero. Solamente permite que te lo pida. Al menos, déjame escuchar. O sea, que escúchame. Al menos, yo sé que de repente no me quieres abrazar, no me quieres, no sé, como la persona que yo siempre fui ausente ante ti, lo único que te pido es perdón a mi hija. Y de aquí en adelante, no sé, poder tener una mejor relación entre tú y yo para poder también a ver si puedo solucionar en algo todos estos años ausentes que yo he estado en ti, por favor. Lo único que te digo es eso. Yo no sé quién para que tú me digas todo lo que tú me tengas que decir o que estás en tu razón de repente. ¿De repente o es la verdad? Pero por eso, justamente, que es, hija. Dime, dime. Yo nunca he tratado de... ¿Has sido un buen padre conmigo? No, yo no, lo acepto. Yo nunca... ¿Has estado presente en mi vida? Pero por eso, hija. Yo al menos, al menos, como te dije el otro día cuando te acompañé a que tomes tu carro, al menos déjame esta oportunidad que me... O sea, la vida y Dios me están permitiendo para poder al menos entalvar otra vez de cero contigo. Es tarde ya. Lo bueno que... Valerín, yo te quiero decir algo, de verdad, y quiero que escuches un rato, pero trata de escuchar desde el corazón. Yo sé que tú tienes mucha cólera y es completamente comprensible. Y acá no se trata de que uno borra con un perdón todo lo que uno puede sentir, porque yo creo que tú tienes... Estás cargando con una mochila muy pesada, de mucho dolor, de esta ausencia del padre, y no tengo idea qué es lo que tú puedas haber vivido en toda tu vida, porque solamente lo sabes tú, tú y tu mamá. Pero yo sí te quiero pedir algo, mira. Haz que el estar aquí, el día de hoy, valga la pena. Tú has venido aquí, te has parado aquí con mucha sinceridad, cosa que yo agradezco, con esta confianza que has tenido, con esta honestidad, con esta valentía heredada de tu mamá. Y has dicho, a ver, acá las cosas no son como mi papá en algún momento las comentó. Yo creo que esa es una historia de su vida, distinta. Y la que tiene contigo es otra historia completamente diferente. Yo lo único que te pido es que tu papá en este momento te está diciendo, déjame intentarlo. Déjame, dame una oportunidad, te está pidiendo. Perdóname, pero el perdón no es de un día para el otro. Es un perdón que él se va a ir ganando poco a poco si es que actúa como el papá que tiene que ser. Pero por lo menos, por lo menos, dale esa oportunidad. Si en el camino tú ves que la situación no ha cambiado, también tienes todo el derecho de decir hasta acá no más. Pero permite que poco a poco se vaya ganando ese amor. Si él te lo está pidiendo, es porque le deben hacer. A él no le nace. Escúchame. A él no le nace. Yo te voy a decir una frase que probablemente la has escuchado, pero que yo creo que es verdad. Nunca es tarde para volver a comenzar. Para ti, para sanarte tú, para tu corazón. Date esa oportunidad tú. Y en el camino lo vas viendo. Hasta tu mamá te lo está diciendo. Mira, yo te digo algo, hija. No permita que el odio y el rencor, que yo sé que es comprensible de tu parte, pero merezco. No permita que también o sea, te embarque todo tu ser y el gran corazón que yo sé que tú tienes. Y yo te voy a decir algo más. Mira, con la experiencia que tengo, si a él no le importaras, no estaría aquí. Tú te decías, ¿cuántos papás hemos llamado para decirle, ven, mira, tu hija te quiere decir algo y dice, no tengo tiempo, no quiero o no estoy? ¿Cómo él está acá? Él está aquí mirándote. Solamente date la oportunidad. Si tú ves que no pasa nada, no cambia nada, también te retiras. ¿Está bien? Gracias por eso. Yo creo que tu corazón es más grande que tu sentimiento. Poco a poco, Juan. Yo creo que es poco a poco. Mira, ya está dando el primer paso, ¿no? Pero es que a veces también hay que escuchar a nuestro corazón. De nada, no sirve a nosotros vivir de resentimiento todo el tiempo porque al final, ¿saben qué? Nos hacemos daño nosotros mismos. Claro. De verdad, créanme. Y sí, es verdad. Si él no hubiese querido nada, no estaría aquí parado. Conciliador, José André Chumán, buenas noches. Muy buenas noches, Andrea. Gracias por estar aquí. ¿Qué podemos hacer el día de hoy o qué es lo que tenemos que hacer el día de hoy? En este caso, André, hay que considerar algo. La pensión de alimentos es un rol que nos alcanza incluso cuando superamos la mayoría de edad, dado que, en este caso, Valery está estudiando y corresponde cubrir los alimentos. Ahora, hay un detalle y hay una sentencia penal en la cual el señor tenía un periodo de pensiones del 2011 al 2013 por pagar una reparación civil de 400 soles y un apercibimiento expreso del Poder Judicial que no volviera a incurrir en incumplimiento de pago de pensión. No ha ocurrido ello. Esperemos que reflexione Juan por su seguridad y de ser el caso el día de hoy al término de la grabación podremos sentarnos a conversar y buscar algunas opciones que los ayuden a que él se ponga al corriente y que Valery pueda seguir estudiando. ¿Cuánto es lo que él debe aproximadamente en Devengados? Solo del 2011 al 2013 debe 6.900 soles sin considerar desde 2013 hasta el presente mes que son más de 11 años, Andrea, 200 soles mensuales por pensión. Entonces tú no has estado cumpliendo. ¿Esto es real? Claro. Yo hasta el... Hace dos años yo hice depósitos que por sentencia ya estaban. ¿Ya? Entonces, ahora ahí tengo voucher, copias, he hecho depósitos también. Hay algo que muchas veces los padres o las personas en realidad, los seres humanos no entendemos que hay compromisos que uno debe cumplir y es parte del respeto que tú le puedes generar a una persona, en este caso, tu hija. Yo estoy convencida y siempre lo voy a decir que para mí, y seguro para ustedes también, los papás no deberían ser obligados por un juez a que mantengan a sus hijos, a que se preocupen por sus hijos. No deberían ser obligados porque es algo que te deben hacer, ¿no? Hablar, a ver, de la mamá, por ejemplo, ¿no? Hay mamás que sí son madres que no son responsables, que también abandonan a sus hijos, pero si hablamos de estadísticas es muy poco, ¿no? Las mamás no tienes que obligarlas, son tus hijos, los cuidan, los quieren, los proteges, tienes que alimentarlos, tienes que darles, vestirlos, llevarlos al colegio, es lo natural para nosotros, ¿no? Para las que somos mamás, ¿por qué los papás? No, al final son tus hijos igual, ok, no los has tenido en la barriga, pero hay una responsabilidad, un amor genuino, obviamente no estoy hablando de todos los papás porque hay muchísimos buenos padres y responsables, pero en el caso de Juan, yo lamento mucho porque tienes a dos hijas grandes, una de 24 años y ahora está aquí, Valery, de 21 años, que te están reclamando algo que en realidad te hubiese tenido que nacer a ti y que no hubiese tenido que ser necesario de que la madre te demande porque tú tendrías que pasar la pensión, ¿a qué voy con esto? Que ya existe una sentencia, aquí ya no se trata de lo que yo quiero, lo que yo puedo o lo que no puedo, acá se trata de que el juez ha dicho, a ver, tienes que pasar este monto y tienes que cumplir con ese monto, pero no solo tienes que cumplir porque un juez te lo ordena y si no lo cumples te vas preso, sino tienes que cumplirlo porque es el compromiso que tienes con tu hija y es la manera de ganarte también el amor de tu hija, porque tu hija está trabajando para poder pagarse los estudios, porque la madre ha trabajado para que ella pueda comer, vestirse y todo, y yo creo que llegó el momento que tú también participes de algo que realmente ha sido siempre tu obligación, ¿te parece? Claro. Perfecto, entonces vamos a hacer algo, conciliador José André Chumán, cuando uno tiene ganas de hacer las cosas y para eso está usted, yo creo que ya es dar un buen paso, un gran paso, entonces lo que vamos a hacer ahora es que Juan se acerque con usted, converse con usted y también va a ir Valery, porque ahora es Valery y al ser mayor de edad ella asume en este momento el proceso que le hizo la madre. gracias, muchísimas gracias por haber venido, gracias a ti, gracias Valery, ya te he dicho, ya, abre tu corazón, eso te va a sanar a ti, te va a sanar, vas a ver. Conversa con el conciliador, muchas gracias por haber venido, gracias por la confianza, gracias Juan, acérquense por favor con el conciliador José André Chumán y con él van a conciliar en privado, porque las conciliaciones son en privado, ¿cuántos papás en ese momento han visto el programa y cuántos quizá al ver a Valery han dicho, no, yo tengo que actuar bien, ahora tengo que ser un papá presente, no quiero que me pase esto y que luego mi hija crezca y que mi hija me diga, sabes que es demasiado tarde, no se puede retroceder el tiempo, ojalá que aunque sea uno, uno de ustedes el día de hoy haya cambiado la situación y haya aprendido algo. Ahora sí me tengo que despedir, gracias por acompañarnos, nos vemos, muchas gracias, chau.